de Andrea Legarreta. No, no todos, este, algunos sí, algunos no. Ah, andale. Este, sí, Cumbia, Voy Solo, este, también este, Invertido en Tulum, este. ¿También solo? Una parte sí, otra, una parte con ella. Ajá. Lo del teatro Voy Solo. Ajá. Eh, y Comando sí, sí está Andrea. Sí. Oye, y a ver, cuéntame, ¿cómo te sientes de separado de Andrea? Estamos ¿Cómo va? Mira, la verdad es que eh es algo que de alguna manera ya había, ya habíamos asimilado, porque es algo que venimos planeando desde hace meses. Eh, lo que seguimos aquí fue eh, la sugerencia de de del terapeuta, es algo que nos habían sugerido ya hace algunos años, que no es fácil tomarlo, ¿no? Eh, pero que sabemos que es algo para bien, ¿no? En donde tenemos que darnos cuenta en dónde estamos, ¿no? Claro. Porque hay un inmenso amor, o sea, eso no, 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 eso no es este, ese no es el problema. Y además tienen dos hijas, padrísimo. No, y una familia, y nos llevamos muy bien, en verdad, no es, no, esto no fue, o sea, ahora sí que ahora sí que esto no fue actuado, o sea, lo que ustedes vieron de nosotros es real, y sigue siendo real, y por eso no hay ni odio, ni pelea, ni bronca, ni, y después, bueno, pues la gente tiene que inventarlo, porque si no, es que es flojera, pero. Si no, no es, no es. No toda, eh, porque también la verdad es que hubo gente muy, muy, muy linda, como ustedes, ¿no? Que, que sentimos su apoyo, su cariño. Yo quiero que las chavas. Sí, las, a ver, las niñas son las que más tranquilas están, porque ven amor, ¿ves? Ven amor, ven comunicación, ven unión. Ándale. Los hijos se sacan de onda cuando ven pelea, cuando ven odio, cuando ven, ¿no? Sí, bronca. Cuando empiezan a hablar uno mal del otro, aquí la verdad es que en ningún momento ha sido, ha sido así, son niñas muy inteligentes, este, y, y desde que nos sentamos a platicar con ella hace unos meses, fueron, oiga, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno, la verdad es que nosotros apoyamos, porque además desde este, desde esta. Perspectiva. Perspectiva de tranquilidad, de amor, ¿no? Desde el amor, pues a ellas les das tranquilidad. Claro. Entonces, este, eh, ellas saben que todo va a ser para bien, y estamos en ese modo todos, entonces, se convierte en algo positivo, porque de entrada, ahorita Andrea y yo ya estamos, ya estamos mejor, ¿no? Claro. Y es algo que normalmente te sugieren, bueno, nos lo sugirieron hace años, y nos lo volvieron a sugerir este ahorita en pareja. Pero es también los dos. Estamos muy bien, estamos muy, muy bien, bueno, pues ayer fui al programa, y la chiquita Nina ha participado también en, en, en la creación del material de la, de la grande, porque también compone, entonces hay letras ahí de Nina, y entonces es como un proyecto en donde estamos ahí la familia, y bueno, la madre y yo ahorita nos fuimos a, a Oaxaca a filmar dos videos para, para mía, y entonces, pues, también ahí apoyando la jefa, o sea, desde, desde maquillándola. O sea, Andrea y tú. Hay peinadores y todo, pero sí, Andrea y yo, ¿no? Haciendo como la parte de la producción ejecutiva de los videos, y. Sí, padre. Bueno, las fotografías. ¿Cuánto te mudas otra vez a la casa? No he salido, fíjate. No he salido. Ay, no te salga, no te salga. Eh, eh, está pronosticado para que sea en dos semanas. Ah. Sí, dos, semana y media. Pero, hagan la prueba a ver cómo te sientes viviendo solo. Es que. Vas a extrañar muchísimo. No, claro que voy a extrañar, o sea. Horrible. Es más, no, no me quiero salir, ¿no? O sea, esa es la verdad, porque además, pues, como te lo digo, las cosas están muy bien, pero tenemos que hacer el ejercicio, ¿no? O sea. Sí. Este, queremos realmente, eh, darnos cuenta en dónde estamos como pareja, porque ya sabemos que, ¿me entiendes? Como familia, como amigos, como socios, el amor ahí está. Pero ahora vamos a ver la pareja, ¿no? O sea, hacer el amor y esas cosas, ¿o qué es la pareja? Sí, es, no, no nada más, este, no, no nada más es eso, ¿no? No. Es darte ese tiempo con la pareja, ¿no? Sí. Este. Y las familias y los negocios. Sí, o sea, en algún momento das por hecho que esa persona va a estar ahí y empiezas a descuidar, por, por, a lo mejor, los hijos, el trabajo, los dos que la verdad. Sí. También somos, no, muy inquietos en esa parte del trabajo y que es tan necesaria, ¿no? Y también respetada, tan respetada por los dos, porque. Claro. Es importante, ¿no? Pero entonces, ¿dónde está esa? Vámonos a cenar, vámonos al cine, vámonos de viaje. Yo, ¿dónde está esa parte romántica? Solo. La clase pareja. Pareja, exactamente, porque lo demás, ahí está. Estamos hablando de nuevos comienzos, tú ahorita estás por iniciar esta nueva etapa de algún modo, aunque con tu familia, pero solo. Sí. ¿Cómo es, cómo te ha caído el el veinte de afrontar esa esa parte, ¿no? No, pues, este, la verdad, imagínate, o sea. Aterrado. Sí, o sea, muchas noches con pesadillas, este, sin poder dormir bien, pero sabes que yo soy una persona muy positiva y sé que que todo esto nos va a traer cosas buenas, que ya nos está trayendo cosas buenas, y que desde el amor todo, todo, todo funciona, todo es perfecto, todo se acomoda, ¿no? Entonces, estamos con esa mentalidad desde que André y yo tomamos la decisión, vamos a hacerlo desde el amor, y desde ahí hubo un switch que, que todo lo convirtió, la verdad, en algo positivo, hasta todo este tipo de situaciones en las cuales nos vemos involucrados con dimes y diretes, y difamación, y también, sin duda, mucho amor, ¿no? Demasiado. Porque también hemos recibido mucho amor por parte de nuestros amigos, por parte de nuestros familiares, por parte del público. De la prensa. No, no, la verdad es que se 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 siente, ¿no? Y bueno, pues eso también nos da, nos, sí, nos, nos deja ver también eso, ¿no? Que somos personas bien afortunadas porque somos personas, la verdad, bien queridas, y creo que también es algo que nosotros hemos construido, ¿no? Porque. También. La gente nos quiere, pues es por algo. Es por algo. Oye, pero a ver, dime, cuando, oye, todas esas cosas de que sí, hubo un tercero en discordia, una tercera en discordia, este, que se pusieron el cuerno, creo, ¿qué sientes? Mira, a mí se me ha hecho, eh, la verdad, una, una piel más gruesa, ¿no? Este, con todos estos años, o sea, la primera vez que sí, el mantenido, imagínate, ¿no? Sí. Que te mantenía. La verdad, este, son cosas que, que te pegan muy duras, eh, y bueno, pues este, conforme los años, la verdad es que se te va haciendo la piel más gruesa. Entonces, yo además, con algo que hacía, ¿no? Una de las cosas que, con algo que hacía noche tras noche, desde que empezó el espectáculo del noventas pop tour, en donde Apio y yo, llega un momento en donde nos hacemos como que nos damos un beso, y la gente se vuelve loca, porque es un show. Claro. Y tenemos una, una, un gran parte del público que, que es este, sí, que es. Como Madonna, ¿y quién? ¿Quiénes empezaron? No, bueno. Mi mis diez, por favor. A ver, y entonces también con Melisa, que es porque si nos acercamos, o sea. Pero de repente. Con todos ahí. No sabían que eso podría traer consecuencias. A mí la verdad es que. O lo hicieron que realmente. No, a mí no me importa porque yo sé lo que, lo que soy, ¿me entiendes? Y porque sé que es parte de un espectáculo. Pero Andrea tampoco le ha de importar, y ella sabe cómo es el show. O sea, bueno, ella fue a shows donde yo lo hacía. Sí, claro. O sea, no es como, ay, me cachó. No. Me cachó frente a ciento y tantos mil personas. O sea, no sé, me me cacharon, me cacharon, pues, me cacharon saliendo de algún lugar escondidas, o no, o sea. Pero el problema es luego la repercusión con tus hijas, ¿no? Sí. El bullying, el el. Ellas, ellas saben que, ellas saben quién es su padre, ¿no? Este, la verdad es que además lo lo bonito es que precisamente nosotros hemos tenido un matrimonio muy bonito en donde no ha habido eso, infidelidades, ¿me entiendes? No, no ha habido. No. No ha habido, la verdad es que no da mala onda. Nunca ha habido escándalos. No ha habido escándalos. Este, los han querido hacer, pero realmente nunca ha habido nada, ¿no? No. Entonces, ellas saben de qué va, y entonces, pues, la verdad es que se, o sea, nos reímos, estuvimos, o sea, durante muchas, durante muchas noches viendo memes, que además también unos muy ocurrentes. Muy ocurrentes. Y riéndonos. Y Andrea es más aprensiva por ese lado, ¿no? Andrea, ay, pero es que dijeron, ay, pero es que no sé qué, entonces. Calma, calma. No, ojalá y y todo esto te sirva para que también se te haga la piel más gruesa y ya no te importe tanto que 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 es lo que la gente puede opinar, decir o inventar, ¿no? Claro. Hay una parte que es muy delicada en donde hay gente que habla directamente mal mal de ti sin tener pruebas y eso es grave y entonces eso tendrá consecuencias. Claro, claro. O sea, fuerzas. No, pues. Legales, ¿no? Sí. Legales. Pero ¿quién demanda? No, no, no quiero entrar en el tema, pero sí es algo que a lo mejor como que habíamos mantenido muy calladitos nosotros por, ¿me entiendes? Porque además así no lo habían sugerido. Claro. Pero ahorita ya llega un momento en el cual, bueno, pues esas personas que difaman, ¿no? Y no tienen pruebas. Ah, lo que dijeron de que van a demandar a dame. Pues este, ¿me entiendes? Yo, yo no quiero, sí, yo más bien quiero hablar, generalizar, ¿eh? En donde, bueno, si hay gente que habla mal de ti, o habla. Sin pruebas. Lo que sea de ti necesita tener pruebas, ¿no? Obvio. Porque si no, entonces va a tener una repercusión eso, porque ya estuvo bien, ¿no? O sea, ya estuvo joven. No podemos permitir que eso suceda, porque es difamación. Sí, porque una cosa es un meme que te ríes y otra cosa es que. Y otra cosa es ya. Ya te apunten y digan tú, a ti, no sé qué, ¿no? Sí. Que a ti te ha pasado, ma. A mí me ha pasado, pero bueno. Últimamente y tú lo has sufrido en carne propia. Por eso, pero los abogados te, te aconsejan. Sí. Que ya, exacto, ya es momento de. No, no litigues en los medios. Exactamente. Exacto. Y bueno, lo que pasa es que también a lo mejor puede ser rara para, para la gente y como, ¿y por qué no hace nada, no? Y por qué no hablan. Exacto. Pero no, lo que no saben es que sí, sí estamos haciendo. Porque les haces el caldo gordo a la otra persona. No, exacto. Y entonces se convierte en un. Sí. Claro. Pero ahorita, pues, de esta manera es que van a ver que sí estamos haciendo algo y pues estos. Comprueba. Pero lo que dice Maxine es verdad. Eso es lo que ellos quieren. Ah, claro. Que les hagas el caldo gordo. Para hacer los famosos. Que tú respondas. Claro. Que tú les hagas un chisme horrible. Van con uno y van con el otro, van con uno y van con el otro. Eso es lo que quieren también. Sí, eso es lo que hay que. Pero no hay que hacerlo. Lo que hay que evitar, por eso, este, nada nada más que si era un, era tiempo ya de, de, en algún momento lo comentó Andrea y bueno. Para. Claro. Sí. Para regresar.